Segundo día de la novena a la divina misericordia Hoy tráeme las almas de los sacerdotes y los religiosos y sumérgelos en mi misericordia insondable Fueron ellos los que me dieron fuerza y fortaleza para soportar mi amarga pasión A través de ellos, como a través de canales, mi misericordia fluye hacia la humanidad Jesús misericordiosísimo, de quien procede todo bien, aumenta tu gracia en nosotros Para que realicemos dignas obras de misericordia, de manera que todos aquellos que nos vean Glorifiquen al Padre de la misericordia que está en el cielo Padre eterno, mira con misericordia al grupo elegido de tu viña A las almas de los sacerdotes y a las almas de las religiosas Otórgales el poder de tu bendición Por el amor del corazón de tu Hijo, en el cual están encerrados Concéderles el poder de tu luz para que puedan guiar a otros en el camino de la salvación Y a una sola voz canten alabanzas a tu misericordia sin límite Por los siglos de los siglos, amén Jesús, en ti confío